¡Qué belleza humana! Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute, pero no veréis motherfucking trying, te juro. ¿Ok? Ya está hasta la madre que me comparen con mi chelita. Niñita linda, güey, o sea, nada que ver. Ya, está hasta la madre. Y si veo mis entrevistas, la verdad es que yo me doy pena. Porque siempre tuve que como que... cometerme a este estándar, ¿no? Así de, ay, no puedes decir esto, sí puedes decir esto. Pero, güey, ¿qué tal? Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? O sea, te mando, ay, estás pedazos. No, güey, se llama ser honesta y, este, tener huevos y ya, nada más. Y decir lo que sientes y expresarte. Porque, ¿sabes qué? Cuando yo me esté muriendo en mi cama, no voy a decir, ay, ojalá yo hubiera hecho. Lo hice. Igual y me arrepiento, pero no, really. Porque lo hice, ¿me entiendes? Y es mejor saber que la cagaste a hacerte bien, güey. Y de repente... Ya está hasta la madre que me comparen con mi chelita. Niñita linda, güey, o sea, nada que ver. Ya, está hasta la madre. Ya está hasta la madre que me comparen con mi chelita. Niñita linda, güey, o sea, nada que ver. Ya, está hasta la madre. Ya está hasta la madre que me comparen con mi chelita. Niñita linda, güey, o sea, nada que ver. Ya, está hasta la madre. Y hasta la madre que me comparen con mi xelita, con mi xelita, con mi xelita.